Con mucho bariño para mi hermana que cumple sus años hoy, para Yaini, para ti Ayer visité mi novia amado, ayer visité mi novia amado Desde que llegué, ella se enfermó Desde que llegué, ella se enfermó Desde que lloré, no me voy a morir Ay, la vi si puede, es algo por mí Y yo la cogí, la llevé a la cama Y yo la cogí, la llevé a la cama Le daba masajes y ella se quedaba Le daba masajes y ella se quedaba Ay mamá, ay, ay, ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, ay, ay mamá Ponía la cara como de dolor Ponía la cara como de dolor Y yo descubrí que era mal de amor Y yo descubrí que era mal de amor Y yo ser doctor viejo parecido Y yo ser doctor viejo parecido Con mi medicina sin Dios me agredirio Con mi medicina sin Dios me agredirio Ay, 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 ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, ay mamá Ay, 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 ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, ay, ay mamá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así te gusta, eh Ay, 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 ay 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 Gracias por ver el video.